¿Qué es la crisis del Estado de Derecho? ¿Qué es la crisis del Estado de Derecho? ¿Qué es la crisis del Estado de Derecho? Entonces eso ha llevado a que muchos de los periódicos precisamente hayan tenido que disminuir el número de hojas que publican o cerrar sus mismas publicaciones. Esto tiene que ver también, desde mi punto de vista, con la misma crisis de la democracia. Es decir, no es solamente la crisis económica de que no tienen la posibilidad de comprar papel para sacar sus periódicos, sino que tiene que ver con el deseo por parte de ese gobierno de que no se ve una libertad de expresión, de que no se ve un diálogo, de que no se ve ciertos canales de comunicación o ciertas posiciones de la oposición. Entonces eso lleva en ese sentido tanto a una crisis de la democracia como a una crisis económica también de ese país. Recientemente el presidente Maduro ha dicho que va a crear el SICAL 2, que tiene que ver con el hecho de que se podrán agilizar, se podrán flexibilizar algunas medidas cambiarias para la compra y venta de dólares, pero con el control del Estado y con algunas herramientas del mercado. Entonces pues habrá que esperar, si se agiliza en este sentido, pero lo que yo sí creo es que, repito, hay un gran temor de que se esté gestionando un golpe de Estado al presidente Maduro. Y en ese sentido pues Colombia, Colombia por el hecho de ser un país vecino que tiene 2.219 kilómetros, una frontera de fácil acceso entre un lado y otro del país. Un país también donde han llegado más de 300.000 venezolanos desde el 2013, según cifras de la CEPAL, y muchos de ellos son anti-chavistas. Entonces se teme también que desde Colombia se pueda estar gestionando alguna serie de actividades orientadas a desestabilizar el régimen de la revolución bolivariana. ¡Gracias!